Chicos la verdad ya no se que subir, los videos que subo no tienen apoyo, tiktok no los muestra, entonces por favor hagan como que este video les dio mucha risa y dejen allá en sus comentarios un no se un jajajaja Gracias por ver el video Gracias por ver el video